Seguimos cantando Blenquita Corazón Un saludo para mis padres Félix Marqui y Marta Mamani Con mucho cariño para ellos Muchas gracias por su bendición Y después de mi, que importa Puedes irte con quien quieras Es tu vida Pero eso sí te aconsejo Nunca vuelvas a burlarte De un cariño Porque más tarde llorarías Porque más tarde sufrirías Los caprichos de esta vida Con dolor lo pagarías Todo lo hecho en esta vida Tarde o temprano se apaga Nunca vuelvas a burlarte Ni un cariño como el mío Ni pensar que un día fue Bendigo de tu amor Gracias a Dios ya te olvidé Después de mi, que importa Después de mi, que importa Acorda, perdeneces al pasado Ya te olvidé Esta dimensión ironía Trata chiquito de ser felices por tu bien Porque la vida no es eterna, la juventud es pasajera Trata chiquita de ser feliz, hasta que el tiempo te consuma Es un consejo de una amiga, que un día fue tu mendigo Y guarda un tiempo que el cariño, gracias a Dios ya te olvidé Seguimos grabando, seguimos gozando, gracias Lucero Records Un saludo para el director Francisco Espinosa y su señora Pascualita Macías y sus queridos hijos Omar, Renan y Rodolfo Muchas gracias por su apoyo Un saludo para la provincia Murillo, comunidad Mutual y Sector Limave A los compadres de mi señor padre, José Quispe Loaiza Juan Federico de Quispe y su señora Juana Loaiza de Quispe Con mucho cariño y todo eso Zapateadito, zapateadito, eso, eso, así, así Mueve la cadera, mueve la cintura Zapateadito, zapateadito, así, así Música 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 Gracias por ver el video.